hola amigos hoy quería hablarles sobre el origen de los reptiles las hipótesis sobre el origen de los reptiles y de los vertebrados en general han sufrido grandes variaciones en los últimos años debido a las mejoras de las técnicas moleculares que pueden establecer relaciones de parentesco de mayor confianza también del hallazgo de nuevos fósiles y del mejoramiento de las técnicas cladísticas a pesar de esto el registro fósil sigue siendo incompleto por lo que el origen exacto de algunos grupos se encuentra en discusión los reptiles pertenecen al amplio film de los cordados una rama de los vertebrados los tetrápodos habrían desarrollado cuatro extremidades óseas que eran utilizadas para nadar y para la locomoción en el fondo de los cuerpos de agua se estima que debido a la desecación de charcas hace poco más de 300 millones de años algunos de estos organismos tuvieron que desplazarse sobre la tierra y quienes desarrollaron extremidades más fuertes como para sostener el cuerpo dieron lugar a los primeros anfibios el desarrollo de pulmones a través de su metamorfosis les permitió respirar oxígeno disuelto en el aire con lo cual nació el sistema circulatorio doble como circulación sistémica y pulmonar si bien ya eran animales terrestres se encontraban restringidos a la vida en cercanías al medio acuático ya que sus huevos al no resistir la desecación debían ser colocados en el agua su piel lisa y permeable no permitía que se alejaran grandes distancias de los cuerpos de agua ya que se desecarían se cree que fue en el carbonífero superior cuando un grupo de tetrápodos desarrolló huevos con una membrana llamada apnios que mantenía el embrión rodeado de líquido y otras membranas protectoras que impedían la desecación de esta manera surge un exitoso grupo de organismos llamados apniotas los primeros vertebrados en conquistar auténticamente el medio terrestre además de la cáscara que evitaba la evaporación del agua estos huevos contenían el saco vitelino alimento almacenado para los embriones con lo cual desapareció la vida larvaria característica de los anfibios la dermis de estos organismos se volvió más gruesa y con menor cantidad de glándulas evitando la desecación ya no se requería de la metamorfosis y las crías podían nacer iguales que sus padres los apniotas se diferenciaron muy tempranamente en dos grandes grupos que hoy sobreviven los sinápsidos y los diápsidos fácilmente diferenciables por sus características osteológicas el primer grupo tiene un orificio o fenestra en el cráneo detrás de la órbita de los ojos e incluye a los mamíferos el otro gran grupo los diápsidos es el que da lugar precisamente a todos los reptiles actuales se caracterizan por tener dos orificios craneales como se puede observar en el caso de las serpientes los lagartos los tuátaras los cocodrilos y las aves sin embargo algunos integrantes fueron anápsidos es decir que no tenían ninguna fenestra en el cráneo si bien durante mucho tiempo a las tortugas se las clasificó en este grupo recientes estudios sugirieron que en realidad las tortugas son diápsidos que sufrieron secundariamente el cierre de las fenestras debido a que los huevos de los diápsidos tienen una cáscara la fecundación debe ocurrir antes de la puesta de los huevos por lo que la fecundación comienza a ser interna a diferencia de lo que ocurría en peces y anfibios otro gran avance a su vez la epidermis de los reptiles desarrolló unas características escamas de queratina que les dio a estos organismos la capacidad de ampliar los nichos donde se desenvolvían el gran desarrollo de extremidades aptas para realizar movimientos precisos y una fuerte mandíbula les permitió a los primeros reptiles ser eficientes predadores estas características hicieron que los reptiles pudieran generar una rápida radiación durante el periodo triásico y diversificarse en diferentes grupos la mayoría de ellos se extinguió hace 65 millones de años como ocurrió con ictiosaurios plesiosaurios y dinosaurios no avianos los lepidos aureos el grupo sobreviviente con un mayor número de especies vivas se originó en el cretácico y rápidamente se dividió en dos grandes grupos los tuátaras o rincocefalos que hoy en día viven únicamente nueva zelanda y los escamados que integran a todos los lagartos anfis venidos y serpientes los escamados son el grupo más extenso de reptiles con unas 9.000 especies que han ocupado prácticamente todos los lugares de la tierra con excepción de las áreas polares tanto serpientes como anfis venidos perdieron secundariamente las extremidades aunque esta pérdida se dio aisladamente en ambos grupos algunos desarrollaron órganos de los sentidos muy específicos como las fosetas loriales de algunas serpientes y algunos llegaron a desarrollar glándulas productoras de veneno que los vuelve mucho más eficientes al cazar y al defenderse ante los depredadores otro gran grupo que tiene un amplio debate sobre su origen es el de los arcosaurios este grupo involucra a varios animales extintos como los dinosaurios no avianos y dos grandes grupos que todavía hoy en día sobreviven los cocodrilos y las aves no está de más aclarar que si bien a los fines prácticos las aves son un grupo separado del resto de los reptiles todas las evidencias apuntan a que son reptiles emplumados que se diferenciaron de un grupo de dinosaurios carnívoros y conquistaron el aire los organismos que dieron origen a este grupo sobrevivieron a una gran extinción que ocurrió hace unos 200 millones de años se diversificaron enormemente pudiendo alcanzar tamaños enormes en algunos casos sin embargo gran parte de este grupo no sobrevivió a la gran extinción que ocurre hace unos 66 millones de años originada por la colisión de un cuerpo celeste en el golfo de méxico otro gran grupo de reptiles que pobló y continúa poblando la tierra es el de los quelonios o sea las tortugas los ancestros de estos animales sufrieron hace 210 millones de años la fusión de vértebras y costillas y la formación de una coraza dérmica que les permitió una eficiente defensa ante los depredadores se estima que el ancestro de las tortugas fue terrestre y luego se adaptaron a un hábitat acuático sin embargo la rápida aparición y los huecos en el registro fósil dejan todavía muchos interrogantes sobre cómo fue este origen lo que parece bastante claro en la temprana separación en dos grandes grupos las pleurodiras tortugas que tienen la capacidad de plegar el cuello sobre un costado y las criptodiras que pueden introducir la cabeza dentro del caparazón este último grupo se expandió tanto en ambientes terrestres como acuáticos y dio lugar a organismos de los más diversos tamaños algunos de una gran longitud y otros que miden unos pocos centímetros la gran heterogeneidad de ambientes que existen en sudamérica y los cambios en el clima y la geomorfología propiciaron tanto la extinción de algunos grupos como una rápida e importante especiación en otros hubo dos eventos que modificaron la diversidad sudamericana y que ocurrieron casi simultáneamente el levantamiento de la cordillera de los andes y la formación del ismo de panamá el levantamiento de la cordillera de los andes trajo aparejado la sequía de grandes ríos lo que produjo la extinción de grandes cocodrilos que los habitaban y también creó el ambiente propicio para que otros reptiles más pequeños se diversificaran en el nuevo ambiente este es el caso de una familia de lagartijas que cuenta con más de 200 especies distribuidas en gran parte en la zona cordillerana muchas de las cuales son endémicas o sea que su distribución está restringida a un único lugar en áreas muy pequeñas por otro lado la formación del ismo de panamá fue un suceso que influyó notoriamente en la diversificación y extinción de los reptiles sudamericanos al unir américa del norte con américa del sur se generó un entrecruzamiento de fauna terrestre hacia ambos lados donde ocurrieron intercambios de grandes predadores y una gran extinción de faunas locales en américa del sur así como caimanes y boas que son originarios de sudamérica colonizaron américa del norte algunos grupos se expandieron hacia el sur y se diversificaron este es el caso de las serpientes de cascabel y de las tortugas criptodiras así como los testudos y tortugas de pantano como resumen de este tema contarles que la maravillosa variedad de reptiles actuales representaría aproximadamente apenas el 1 por ciento de los reptiles que vivieron y poblaron el planeta desde que comenzaron a caminar por él hace unos 300 millones de años donde sucesos increíbles han ocurrido y siguen ocurriendo bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los reptiles y también desearles unas maravillosas fiestas y que pasen la navidad con toda su familia en paz y alegría un abrazo enorme para todos ustedes